La demencia es el resultado de un mal funcionamiento cerebral. Si el cerebro no funciona de manera adecuada, aparecen los problemas de pensamiento, de memoria, de personalidad, etc. Cuando estos cambios, estas alteraciones, son de mucha intensidad, interfieren con el día a día de la persona. Es decir, no es capaz de ser independiente en las actividades que hacemos todos, en el trabajo, en el autocuidado, etc. Aunque la causa de demencia más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, podemos decir que dos de cada tres demencias se deben a Alzheimer, no es la única causa. Cualquier enfermedad neurológica o médica en general la puede causar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!